Hace dos años y medio, yo estaba a punto de irme a Nueva York, para hacer el trabajo al que me suelo dedicar, y me invitaron a una barbacoa, me invitaron a una barbacoa aquí y conocí a una mujer, y yo dije no puede ser, no puede ser, pero me fui a New York y ella seguía aquí, aquí, el quinto lólar, y le hice esta canción allí mientras estábamos trabajando y, en fin, y al volver, ella ya me estaba esperando en barajas, y ya vivo en Reynas desde entonces. Dime que no quieres ser parte del ayer, un recuerdo más clavado, un alfiler, un fue bonito y, ya te diré, dime que los dos vamos en el mismo tren. Yo soy el sol y calentan con tu piel Donde te meto noche a la mañana Tú eres la lula que conoce bien Todos los caminos que me llevan a placer Sentaremos al vacío, de la mano no hay peligro O encostemos todo al uno, lo primero es nuestro Los astros lo sabían, tú y yo también Tardo o temprano iba a suceder Y ahora por fin, ya podremos ser Los chicos de una peli que termina de Supe que eras tú, sabía que era yo Nada más verlo, no se encendió el motor Nunca es muy tarde, si nace la pasión Sácate la ropa, llega el rock and roll Saltaremos al vacío, de la mano no hay peligro O encostemos todo al uno, lo primero es nuestro Dime que no quieres el parte del ayer Un recuerdo más colado al final Un fue bonito, y ya te diré Dime que los dos vamos en el mismo trigo Saltaremos al vacío, de la mano no hay peligro O encostemos todo al uno, lo primero es nuestro Gracias, buenos noches, muchas gracias por el servicio ¡Gracias!